Hola a todos demonios y demonias, aquí estamos otra vez con el Persona 3 Reload Bueno, vamos a continuar Estamos aún aquí en la Tártaro Que el siguiente paso es... nada Sería llegar al siguiente guardián Y ya dejarlo, porque sabéis que yo no tengo resistencia y... Y Yukari y tal Y como las sombras ya me atacan Ah, pues no Ah, claro, es que olvidé que había subido como un par de niveles Y ya... Subió un par de niveles y como que ya me tenían miedo No hay enemigos en esta planta, pero hay un teletransportador La presidencia de fuerza nos espera en la siguiente planta y si lo dejamos aquí por ahora... Debería... Pero a lo mejor hay un teletransportador arriba, eh... Si no uso vía de escape, vale Vale, este es el guardián de la planta fronteriza No hay enemigo poderoso Si vais a ir a por él es lo mejor que tenéis Cuidado Creo que es el serpiente Vale, a lo mejor ya te lo esperabas Pero detecto presencias fuertes en esta planta Y en la siguiente Pasemos esto primero Ah, que son combates consecutivos, bravo Vale, pero creo que este combate si me lo puedo pasar, eh Es que creo que estas serpientes ya las hemos visto y a la mano esta también Es que espero no confundirme, por favor Espero estar en lo cierto Sé que no son como en los normales, pero Vale Absorción de espíritu ¡Ostras! ¡Lo sabía! ¡No era evidente que la serpiente si tenía idea, eh! ¡No era evidente que la serpiente si tenía idea, eh! ¡No era evidente que la serpiente si tenía idea! ¡Congélalo! ¡No! ¡Master, atrás! No, no se dejaste No, no se levantó No, no se levantó No, no se levantaron No, no se levantaron ¡Marin Karim! Ayer Karim ¡Eso es muy emocionante! ¿Puedo recuperar? ¡Chinpei-kun! ¡Suscríbete! ¡Pues espada de furia! ¡Ah, este bloquea los cortes! ¡Poisma! ¡Poisma! ¿Esto es el enemigo de este enemigo? ¡Esto es el enemigo de la sangre! ¡Perozada! 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 ¡Señor del enemigo! ¡Perozada! ¡Perozada! ¡Jemí! ¡Perozada! ¡Perozada! ¡Mamita de ataque de todos! ¡Mamita de ataque de los Jumper! ¿Puedo revivir? ¿Estas bien? ¡Mamita de ataque de los Jumper! ¡Jumper! ¡¿¡¡¡D!? ¡¡¡¡D!!! ¡¡¡¡D!!! ¡¡¡D!!! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un gran espíritu! ¡Mejor que no me queda nada! ¡Poisma! ¡Ayunpei! ¡No pasa nada! ¡Poisma! ¡Ayunpei! ¡Un peido de Junpei! ¡Doc de junpei es un peido! ¡Debería! ¡Pandemia de Junpei! ¡No pasa nada! ¡No hayan ganado! ¡No me va a terminar! ¡Pero yo deje! ¡Vamos a las que jodan! ¡Vamos! ¡No se quede! ¡Que se quede! ¡Que sea! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Habamos! ¡Suscríbete! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¿Qué pasa? ¡Suebíjese! Este es el de Prince. ¡Esta es tu persona! ¡Esto es ser propósito! ¡No es lo que os roten, pero no es un gran vencido! ...no es lo que está... ¡Suscribete! no puedo y a mí que esas cosas no me suelen afectar a la no no puedo contestar porrido no puedo vale con tan pocos recursos pero así no puedo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Si lo se, Mitsuru dijo que dan una recompensa Luego se redondea el resultado Y el resultado es X igual a 1 ¿No lo es? Ah, ya veo, esto se convierte en 11 Así que, vale, como deberes Resolved esto Aquí ha sido divertido, los números son interesantísimos Hasta en un problema difícil como este Una vez resuelto se vuelve un concepto muy simple Toda la realidad está hecha de números La situación debió su existencia en las matemáticas Yuki, pareces un fan de las mates Te voy a hacer una pregunta Hemos usado mucho el número 0 Sin embargo, ¿sabes de dónde procede originalmente? Eh, ¿Egipto? India No pasa nada, eso se arregla Es mejor hacerlo todo bien en clase O sea, a hacerme caso Es mejor hacerlo todo bien No sé por qué va a hacer tu comercial Cuando puede ir al escape Directamente, ¿sabéis? Pero no sé Es que también estaba Yukari Pero por tener a Foca Sabéis, que también quiero tenerla Y la dejamos India Eso es Pues sí que eres fan Sí ¿No es fascinante cuando él se levantó y concibió El concepto de vacío en un día? Así que con el nacimiento del 0 Toda la matemática dio un enorme suelto adelante ¡Ah, qué belleza y maravilla! ¡Las matemáticas son magníficas! Respondió correctamente Me miran con respeto Yo lo hago todo bien, hombre Lo siento, Yukari Pero esto me tengo que pasar de ti Por si está Foca ¡Sí está! ¡Ah, Yoki! ¡Por fin se han acabado los exámenes! ¡Lo hemos logrado! ¡Ahora podemos volver a las actividades del club! Dime, ¿tienes musoleo ahora? A todo esto Si por casualidad tienes hambre Tengo tiempo ¡Ah, genial! En ese caso me haces un favor A ver si puedes probar la comida que he preparado Sinceramente no confío mucho en mis dotes culinarias Pero hoy creo que me ha salido bien Esto me da muy mala espina Pero ahora tengo suficiente coraje para probar Bueno, ¿lo vas a probar? Muy bien ¡Ah, gracias! ¡Acompáñame! Lo siento Sé que es probable que no tengas hambre ya Pero, eh Me gustaría que lo probaras La femenina es un caos de ingredientes mezclados Parece que no me queda otra que comérmelo He puesto vinagre como base para aliviar la fatiga Y luego he añadido un montón de cítricos Pensé que sería mejor para empezar con algo sencillo Tiene un sabor potente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué opinión? ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué tal está? Eh... No está lo de saber potente No está mal por una principiante Vamos a ser buenos ¿Tú crees? Pero te cortes si debes algo que pueda mejorar ¿No tienes muy buena cara, Yoki? Puedes mejorar todo ¡Ay no! ¿Qué hago? Ya se irá por agua No te muevas de aquí 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 Pensaba que podía contar contigo Para darme una opinión sincera Pero gracias... Bueno, gracias por tu tiempo Sin intentándolo Debería centrarme En intentar cocinar algo comestible Me siento un poco más unido a Fuka La sacerdotisa Yo soy tú Tú eres yo Has establecido un nuevo vínculo Te otorgaremos nuestra bendición Cuando decidas Crear una persona del arcano ¡Sacerdotisa! Bueno, te veo en la residencia He decido volver también en la residencia China Y aquí Yo también lucharé por él. Fiu, todas aprobadas. No tendré que decir al Garaki que me he suspendido cuando vaya a visitar su tumba. Ay, se dice que no le han sido muy bien los exámenes. Quizá algo que se explique las competencias académicas para que se especialen en combate. Supongo que incluso los robots tienen sus propios problemas. A ver, los resultados de los exámenes se han publicado. Ahora que nos hemos quitado eso de la cabeza central, vamos a la Torre Tartaro. La próxima operación será la última, así que vamos a practicar todo lo posible. Ay, macho. Bueno, bien, vamos a hablar. ¿Has visto los datos de los exámenes? Al final no me han sido tan mal como yo pensaba. Aun así creo que lo podría haber hecho mucho mejor. Creo que es porque aún tengo demasiadas cosas en la cabeza. Tengo que mantenerlos unidos. Mi rendimiento en química y matemáticas ha sido satisfactorio. Pero no he dado la talla a las demás materias. No me lo extraña ya que estoy especializada en combate. Pues nada, demonios y demonios. Aquí, lo dejamos. ¿Tienes un minuto, Makoto? Parece que hoy la Tartaro tiene un pequeño huésped especial. ¿Otro? 154. Bueno, pues iremos a verle. Venga, adiós, demonios y demonias. Adiós. 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 Adiós.